Vaya Amigos, aquí tenemos a un medallista del campeonato recién pasado De Frenivosa el año pasado, amigos Un gran talento, amigos, no necesita presentación El hijo de Félix, el chino Moncada Jessner, el pajarito Moncada, amigos Ahí está el pajarito El alcalde, amigos, el alcalde, el tortuguero Está la expectativa, amigos, está la expectativa Con una televisión de 60 pulgadas allá en el tortuguero El doctor Santos Silic, el tortuguero La expectativa de este combate También está la vicealcaldesa del tortuguero Rocinal Castillo Marcial Saballos, autolavado el chopa Oficina de ley escano, amigos El chapa El chapa Autolavado el chapa Excelente, bárbaro Autolavado el chapa Préstamo, vuelo de águila Tienda de ropa y calzado, vuelo de águila Urania Moncada, Taller Rivas Familia Moncada Hernández y Nueva Luz Oye El alcalde del tortuguero Santos Siles La expectativa También doña Rosibel Castillo Con esta escuela Que es, amigo, de la escuela Román González Del tortuguero Excelente, bárbaro Oye, pajarito Oye, el pajarito Moncada Oye, el pajarito Oye, Chalo Oye, oye, oye Ahí está Granada Ahí está Granada Ahí está Granada Así que el tortuguero en estos momentos Alta Granada Tan largo Caribe Sur Costa Caribe Sur, amigos Aquí como pueden ver Está Él se llama Isaid Quintana Isaid O Zaid ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Isaid Quintana ¿Ah? ¿Cómo se llama ahora entonces? Voy a hacer el cambio Entonces ahí Rolando López ¿Vamos? Rolando López Ok, entonces hubo un cambio Rolando López Rolando López Voy a hacer ese cambio Para cuando la suba La pelea a YouTube No, no, hombre Esquina Azul es Rolando López ¿Estás viendo ahí? Rolando López Esquina Azul Porque yo tenía anotado Isaid Quintana Esquina Azul Es Rolando López Dicen ellos Que se llama Rolando López De chaval Para que te veas ese detalle No te granada Dicen que se llama Rolando López ¿Quién se llama Rolando López? ¿Quién se llama Rolando López? ¿Ese es el detalle? ¿Ese es el detalle? ¿Ese es el detalle? ¿Verdad? Ponen a otro ahí ¿Eh? No, hombre El formalismo El formalismo Bien vivo y directo, amigos Yo pregunto, pues, ¿verdad? No es que Ustedes van a ir malintencionados En ningún momento Solo Es que yo le pregunto Porque Porque pusieron a otro muchacho, ¿verdad? O sea, que es mi respuesta Para toda la escuela ¿Cómo se llama? Dicen que se llama Rolando López Bueno Ahí está Yender El Pajarito Moncada Estoy en vivo y directo Ahora te dice ahí, entonces ¿Qué te dice ahí? No, pero hay que avisar esto Porque le pregunté Detalle, ¿verdad? Pues, no sé, pues Parece que se había equivocado En la esquina azul Y habían puesto a otro muchacho Otro chavalito Rolando López Dice que se llama Aquí está Isaí Quintana Isaí Quintana, amigos Bueno, voy a hacer ese corte De la edición ahí del video Ahí está Yender El Pajarito Moncada Manda la campana Vamos al primer round Combaten 91 libras Ah, se cayó Hay un repalón Bravo, el Plaquito También de Granada De verdad Como lo dice Ahí Quintana Lo hago con el Pajarito Moncada Tortugero Buena mano Voy atacando el caso Del Pajarito Moncada Buena pelea, amigos Este niño de la bodega También Isaí Quintana Y va buscando el caso Del Pajarito Moncada Al aportativo Está el doctor Santos Hiles Del Tortugero Con Yender El Pajarito Moncada También timado Oscar del Caballo Sevilla Bien vivo directo No, él ha vuelto Le dice al niño Nomás, dice el árbitro Se acabó la pelea RCC gana la esquina roja Felicidades, amigos A la escuela Román González El Chocolatito Del Tortugero Amigos De Feliz El Chino Moncada Está muy contenta Amigo La alcaldía Del Tortugero Don Santos Hiles El doctor Santos Hiles Bárbaro Vicealcaldesa Rosibel Castillo Marcial Saballos Autolavado El Chapa Saluda ahí al niño Ahí a Isaí Quintana A la expectativa también Préstamos Vuelo de Águila Tienda de ropa Y calzado Vuelo de Águila Urania Moncada Está ahí arriba Y familia Moncada Hernández Está en Nueva Luz Victoria Allende El Pajarito Moncada El Tortugero Felicidades Pajarito Felicidades Ahí está la escuela Román González El Chocolatito Con Fueri El Chino Moncada Excelente Ahí está ahí Bien Compártelo